El establecimiento de Vieques Guest House ofrece un alojamiento que acepta mascotas en Vieques, a 3,1 kilómetros de la bahía bioluminiscente, y ofrece conexión wifi gratuita en todas las zonas. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Algunas de las habitaciones disponen de zona de estar. También hay habitaciones con terraza o balcón. Todas las habitaciones incluyen baño privado. El establecimiento cuenta con salón compartido. En la zona se pueden practicar diversas actividades, tales como buceo y senderismo. El aeropuerto más cercano es el de Vieques, a 4 kilómetros del de Vieques Guest House. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com